¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No se olviden en la playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten al viento, aparte de un sueño se quede conmigo. ¡Adiós! Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando un poquito, un poquito. ¡Qué leyes a mi boca! Tu lugar es favorito, mi favorito, favorito. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando un poquito, un poquito. Tu lugar es favorito, mi favorito, mi favorito, mi favorito, despacito.